La casita de Kitty, en calle Antíoco, encuentra los mejores regalos de comunión. Real Madrid y Barcelona, Star Wars, Gorjus, Luna, Trolls y Ladybug. También para adolescentes y adultos. Y nos volvemos jugueteros. Juguetes de Bandai, Jockey Preciosi, Mater y Educa. Tenemos todo lo que buscas. Patrulla Canina, Avengers, Blaze, Pijamás y los nuevos NumNums. La casita de Kitty, en calle Antíoco. La playa de Fuente Caballo. El partido ha acogido la primera carrera de Watercraft de Ceuta, donde 25 pilotos han demostrado sus habilidades subidos en las motos de agua. Los participantes se han distribuido en dos categorías, Jet Sky y Runabout. Los pilotos con las motos más pequeñas han realizado dos vueltas al circuito, una de calentamiento y la otra cronometrada. Mientras que las más grandes han tenido que hacer tres, una de ellas de preparación. Cristian Alonso Román ha logrado el primer puesto en Jet Sky en la GP1 por delante de Alejandro Borrego y Antonio Rosa. Mientras que en la GP2 se ha impuesto Fernando Ramos con Pedro Rodríguez II y Juanjo Luque III. En la categoría de Runabout, el campeón ha sido David Ruiz Piñero, con Miguel Mérida II y Víctor Lara III. Los pilotos se han mostrado muy satisfechos por la realización de esta prueba que esperan que se repita en los próximos años. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!